muy buen día soy el ingeniero luis lazos de pisos de concreto shaft hoy les voy a mostrar esta fuente de concreto pulido que realizamos miren la que bonita nos quedó estamos habilitando aquí un área muy muy moderna estamos haciendo por acá también un mural entonces vamos a poner el proceso de la elaboración del mural pero miren vean la fuente les voy a compartir más o menos el proceso de cómo lo hicimos tenemos algunas fotos y videos para que estén pendientes y también incluyendo les voy a poner estas macetas de concreto oxidado vean qué bonitas nos quedaron miren nada más los árboles están un poco tristes vamos a ver si si resisten si no cambiaremos las plantas y obviamente les mostraremos el final de cómo nos queda esta área que estamos haciendo aquí tenemos a los guardianes vean nomás qué bonito está quedando bueno les dejo las fotos y cualquier cosa estamos en contacto mañana vamos a realizar un colado para que estén pendientes es de un piso piso deslavado miren están las macetas tienen ruedas obviamente para que las puedan las puedan mover a ver si se ven para que se vean ahí vienen los ayudantes bueno los dejo con los dejo con el vídeo hasta luego y 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 muy bien estamos realizando el armado de unas bases de concreto que vamos a hacer son bases para unas macetas que estarán viendo estamos haciendo el armado con varilla de 3 octavos si no me equivoco y estamos bueno, nomás les doy un un breve resumen les vamos a poner ruedas, llevan dos ruedas que traen para que se puedan mover, que traen freno y son ruedas conocidas como ruedas locas que pueden girar y dos ruedas normales, para que las vean aquí las estamos armando muy bien tenemos aquí ya las bases de nuestras macetas terminadas las hicimos en una simbra que tenemos especial con la que hacemos las muestras que pueden ver allá al fondo y les pusimos una parrilla de varilla de 3 octavos que pudieron ver en el clip anterior y le pusimos estos pedacitos de PVC o CPVC para utilizarlos como dren de las macetas estas van a ser las bases ya quedaron con sus ruedas colocadas como les comentamos son dos ruedas en la parte digamos en la parte delantera que son las ruedas locas que nos van a permitir que la maceta se mueva para todos lados y dos ruedas fijas en la parte de atrás son ruedas que aguantan cada una de 60 a 70 kilos son ruedas muy muy buenas les vamos a estar mostrando el avance de estas macetas ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes soy el ingeniero Luis Lazo hoy les vamos a mostrar otro de nuestros productos es el oxidante para concreto bueno este es un oxidante que teníamos ya sobrante de una obra es el color ópalo con un poco de arena de mar mezclados lo vamos a aplicar en estas macetas que estamos elaborando que son de concreto pulido como pueden ver ya las tenemos terminadas y las vamos a proceder a oxidar vamos a utilizar guantes esta cubeta y estopa muy bien les vamos a mostrar el proceso a continuación un pegajero de la citizens que va a tardar cons Muy bien, estamos aplicando el sellador acrílico en nuestras macetas, ya está el oxidante totalmente seco, le dimos un secado aproximadamente de dos horas. Y le estamos aplicando el sellador únicamente con brocha, como pueden ver. Allá les vamos a mostrar cómo quedaron ya terminadas, les voy a mostrar un poco más las macetas, para que las vean. Y estén pendientes porque vamos a subir próximamente, estamos aquí elaborando un mural, les vamos a mostrar cómo está el área totalmente terminada, y tenemos una fuente de concreto pulido, también cubierta, que vamos a oxidar. Bueno, ya saben, cualquier cosa estamos en contacto, y nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!